Muy buenas a todos, aquí están otra vez En la Tira Total War Y bueno Nos enfrentamos contra unos Cuatro mil Seiscientos setenta y siete hombres Bueno Pues vamos a intentar Igual que la otra Igual que la otra Algo que podemos usar A nuestro favor Han llegado refuerzos para el enemigo Ah, macho Hmm Hmm Venga, arqueros ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. Corre, 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 corre. No hombre, sé que son muchos. Bueno, tocados otra vez, tocados y... Ajustado. Sí, le hemos matado a un ejército entero. 2.800 bajas. Hemos matado más de lo que teníamos nosotros. Así que, dentro de lo que cabe, que es una derrota, estoy contento. 2.800 bajas. El fin. ¡Huy bien! ¿Estás listo para la batalla? No, esto no lo gano. Todo lo que había avanzado... ¡Para nada! ¡Para nada! No se ha caído... ¡Siete mil hombres! No se ha caído... ¡Para nada! No se ha caído... ¡Para nada! No se ha caído... ¡Para nada! Me da una pena... ¡Por favor que funcione! Me da una pena... Esta campaña... Es que era... Tenía... Tenía... Estaba entretenida, hombre, la campaña... No era fácil... Lo habéis visto... Tenían ahí... No sé cuántos ejércitos... A tope... Han montado ahí una barrera... No lo vamos a jugar... Y vamos a ver... Es que si se crasea no lo vais a ver... Porque solo tengo... Puesto que grabe... Eh... Juego... No escritorio... Pero bueno, si veis otro corte... Eh... No sé cuántas bajas hace... No sé cuántas bajas hace... Jajaja... 457 bajas ha hecho... Y 8 2080... ¡Cachondeo! ¡Cachondeo! ¡No! 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 A ver quien gana Es que no quiero jugar Si Pero ha muerto el general Por favor no te quedes pillando Por favor te lo suplico Si salió otra Ah no No salió otra pillada Ah gracias a Dios No se ha quedado a pillar Venga Narces Vale no ha caído Justo No se ha quedado a pillar No se ha quedado a pillar Venga Vamos a Vamos a ver que hacemos Preparando Preparando Perfecto No se ha quedado a pillar ¿Qué es eso? Lo que tendría que estar en el Atila es que si eres una horda liada, te deje meterte en las ciudades. Yo es que soy parte del imprevizantino, no sé por qué no me puedo meter en las ciudades. Sería una gran ventaja. ¿Qué pasión era la que me queda yo pillado? No, ni la conozco, ¿sabes? Seguro que son estos. Seguro de aquí, no sé cómo se llama. Seguro de aquí, no sé cómo se llama. Eh, rápido, conquista. Tiene, conquista. Vamos a enviar un ejército. Un turno, un turno más. Rápido, conquista y ya está, ya lo tenemos. Y Roma es mía. Se han ido, no sé por qué. No llegan, no llegan. Bueno, se va a encontrar a lo mejor con dos ejércitos. Conquístalo. En teoría no llegan, eh. No están, se han ido. En teoría ya os digo yo que no llegan. Ahora que me acuerdo ellos tienen que llegar de tier 3. Si, Longobardo se llama. La aliada se moviliza para ignorar a un guista ¡Estúpido! ¿Dónde están? ¿Los malos dónde están? Me voy a asomar No lo he puesto en modo Solo he puesto este ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Se van a enterar! ¡Uf! Vale Antes de De esto Es que la defensa te la Te vas a quedar aquí tranquilo Vale Vamos a planear ejército Ataque bueno contra caballería Caballería Modo excelente Cuatro Buah Antihisnani 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 45 Tengo bucelares No 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 Pero tengo ballestas Marqueros No me queda Ah bueno Quito estos Seis Carrea de choque Carrea de choque 195 Vale Vale Uno Dos Cuatro 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 tío quito, venga, vale vale, 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 quito las hachas tres vale, ya está vale por favor dejadme el ejercito en paz no estáis en la zona como aparezcan es que vamos que han salido del mar y van a atacarme a mi ni de broma buah, se van a Sicilia bien, Roma es nuestra con mucho sufrimiento pero la es vale, es que el imperio tiene ahora control al mar tiene algunas tantas flotas espero que cambio climático capítulo 3 creo que es amanecer la oscuridad disminuye gradualmente y la vida vuelve a la tierra la cosecha es abundante nuestros hijos están más sanos la gente tiene optimismo sobre ya no hay ceniza y no lo ha conquistado es que de verdad no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie tranquilo ya la conquisto yo no sé por qué no ha conquistado este ejército guay esto barracas nos vamos por aquí bien es que estoy viendo que están por aquí es que tengo un miedo flota guau me ha saltado esta da igual menos ciudades para ellos menos ejércitos menos ingresos por favor recemos que se me ha contagiado la peste estamos viendo algo que asusto flota vale no sé dónde están sus ejércitos la verdad no no sé ni me importa bueno si me importa no los quiero ver no no quiero luchar contra ellos verlos y los quiero ver quiero saber dónde están tisis no es la peste es tisis tisis no es la peste puede ser a nuestro Mantenemos asedio Ponemos al lado Y reconquistamos No hay nada Aquí no hay nada Bueno Ah, están avanzando, perfecto Bueno Vamos a acabar aquí Espero que os haya gustado No hay como les agradece Y adiós Comandante Preto para la batalla Preto para la batalla Preto para la batalla